Bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder estar presentes en esta jornada, apoyándolas y obviamente que la repercusión y el impacto que ha tenido nos ha superado, nos ha desbordado y esto indica que San Rafael necesita este tipo de actividades y realmente desde la municipalidad, con la doctora Calle, el doctor Villalón, con la provincia, nos están ayudando muchísimo en lograr que se puedan brindarles herramientas al personal de salud, actualizables las herramientas y que conozca todo lo que ofrece el Ministerio de Salud de la Nación a través también del Ministerio de la Provincia, herramientas para poder abordar los distintos desafíos que nos presenta la atención primaria. ¿Por qué es tan importante la atención primaria? La atención primaria es un proceso en donde se genera un vínculo entre la salud y la comunidad y este proceso tiende a fortalecer la salud del individuo y de las comunidades, obviamente, en las cuales habitan. La atención primaria llega donde el hospital no llega, a través de sus agentes sanitarios, de sus centros de salud, de sus promotores de salud. Y esto se enmarca también, de alguna manera, en un impacto sobre la salud de la población y en una reducción de los costos sanitarios en los hospitales. Un paciente que llega al hospital por una enfermedad previsible es un fracaso de la atención primaria. Entonces, de alguna manera, nosotros buscamos fortalecer esta atención precisamente para lograr mejorar el costo, mejorar la atención primaria y mejorar en definitiva la salud de la población.